Empieza a correr por tus tweets con el superfollow, Stan llega a Disney Plus y Facebook lanza ads en contra de Apple. Entérate por qué en esta nueva edición de Tendencia Z. Para competir con las demás redes sociales, Twitter lanza el superfollow. Este servicio permitirá ofrecer todo tipo de contenido exclusivo a sus seguidores. Tweets privados, sí, pero también imágenes, videos, boletines de noticias o participación en encuentros en vivo. También ofertas o descuentos e incluso la posibilidad de mostrar una medalla o símbolo distintivo para apoyar al creador. Según el mundo de España, esta nueva función es algo parecido a lo que ofrecen servicios como Patreon u OnlyFans. La mayoría de los tweets seguirán siendo gratuitos, pero se abre una vía de monetización que muchos usuarios habían reclamado. El superfollow también es una medida para competir con las demás redes sociales. Explorando sus funciones nos encontramos con Spaces, conversaciones en salas en vivo parecido a Clubhouse. Y Communities, grupos basados por intereses similares como Facebook. Solo faltará ver la recepción de los creadores de contenido ante esta nueva estrategia. Llega a Star para aumentar el catálogo de Disney Plus. La llegada de Star a Disney Plus en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur trae 800 películas para 2021 y la promesa de 50 producciones originales europeas en 2024. Este nuevo material trae consigo un aumento de precio. De 6,99 euros al mes pasa a 8,99 euros al mes. Star busca también incluir contenido más adulto. Y está levantando algunas críticas por la frontalidad con la que Disney anuncia la presencia de controles parentales muy estrictos. Lo que está claro es que Disney no quiere perder ni por accidente su trono como plataforma de contenido familiar. Por eso, nada más entrar en Disney Plus después de la llegada de Star, se vuelven a requerir los permisos con contraseña para poder ver contenido para adultos. Debido a actualizaciones de privacidad de iPhone, Facebook arremete contra Apple. Buenas ideas merecen ser encontradas. Este es el eslogan de la nueva campaña de Facebook que surge como protesta a las nuevas actualizaciones para proteger la privacidad de los usuarios de Apple. Estos cambios en el software afectan la metadata que Facebook recolecta para hacer más efectivas las campañas de publicidad de Facebook que nos muestra a través de redes sociales. Facebook declaró que el objetivo de estas ads son ayudar a las personas a entender cómo la publicidad personalizada los ayuda a ellos a descubrir cosas que aman, así como ayudar a negocios en su comunidad. Y con esto finalizamos esta edición. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que las redes sociales deberían tener más o menos acceso a nuestra información? Nos leemos en comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio del programa que marca la pauta. ¡Tendencia Z!